Muy bien, vamos a seguir con lo que dejamos en la última clase, tocante el Espíritu Santo. Estuvimos viendo de que muchos se apoyan, ¿verdad?, del Espíritu Santo para decir que no necesitan estudiar hermenéutica o ningún sistema de interpretación. El punto básico de que se explica es que si tenemos el Espíritu Santo, Él mismo va a dominar nuestra mente, va a controlar la mente, nos va a dar exactamente lo que quieren decir los textos bíblicos que están en la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo viene a dar las mismas enseñanzas, los mismos significados que el Espíritu Santo dio al apóstol Pablo, viene a dar los mismos significados, las mismas definiciones, las mismas enseñanzas y su significado hoy en día a personas modernas que tienen el Espíritu Santo. No negamos el Espíritu Santo. Lo que estamos trabajando es cómo funciona el Espíritu Santo en la interpretación de la Palabra de Dios. Y ahí es donde nos quedamos en la última clase. Algunos textos que se estuvieron viendo fue primeramente allí en 1 Corintios capítulo 2. Porque muchos creen que allí en ese capítulo de Corintios, de que lo que se habla allí, que se recibe el Espíritu Santo, son todos los miembros de la iglesia. Y lo que tenemos que hacer allí dentro del contexto es si habla de los apóstoles o habla de los cristianos. Entonces, vamos a hacer un análisis ahí breve, usando algunos principios básicos de quién recibe el Espíritu Santo allí, de qué está hablando el apóstol Pablo. Entonces, vamos a regresar. La respuesta después se la voy a dar. La voy a regresar aquí a la pantalla y después les voy a dar la respuesta. Pero, entre tanto, vamos a 1 Corintios capítulo 2. Comenzando con el verso 10. Yo solamente voy a hacer preguntas. Ustedes interpreten. Denme la respuesta en base a la pregunta que hago. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Esa es la clave. ¿Quién es nosotros? Por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que reveló? ¿Qué es nos la? ¿Qué es las allí? Tenemos que regresar. Si yo quiero saber qué es, pero Dios nos las reveló. ¿Qué nos las reveló? ¿Qué tenemos que seguir? ¿A dónde tenemos que seguir? Entonces, ahí en el capítulo 2, versículo 10, para entender las, las, ¿qué tengo que hacer? ¿Sigo leyendo, pensando que no tiene ningún significado las? ¿A qué se refiere las? ¿Tengo que regresar al texto? ¿Saben la diferencia de texto mediato e inmediato? Texto mediato e inmediato. ¿Qué es texto inmediato? Es el que está anteriormente. Entonces, el verso 9. Si yo quiero saber las, regreso al verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio y oído, oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, tiene que ver con cosas, ¿qué? Bueno, tiene que ver con cosas de la Biblia. Cosas que ojo no vio. Se van a revelar. Ni oído, oyó. Cosas que se van a escribir, oír y ver. Cosas que se van a ver, cosas que se van a oír, y por supuesto, pues, cosas que se van a escribir, son las que Dios las reveló a quién. A nosotros, dice. Entonces, si vemos ahí la palabra, la palabra las reveló. Tenemos que hablar cosas que Dios va a revelar a nosotros. Todavía no sabemos a quién se refiere, si son los apóstoles, es a la iglesia de Corinto, es a todos los miembros de todas las iglesias. Recordar, ¿a quién está escribiendo el apóstol Pablo aquí? A los corintios, ¿verdad? Y lo dice el verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino del Espíritu de Dios que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esta palabra, si va a revelarse algo, tiene que venir directamente de quién? De Dios. Ahora, una revelación, más adelante vamos a hablar de esto, pero de una vez. Una revelación es comunicación directa de Dios. Comunicación directa de Dios. No es que Dios aparezca en su forma, es que Dios se comunica directamente a la mente de las personas. Ok, dice el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Ahora sí, cambia, todavía está hablando de nosotros, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Todavía, nosotros. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por aquellas de que, por aquellas, sino por aquellas que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El verso 13, entonces va a dar ahí, hermanos, una clave. Lo que no vemos aquí, cuando dice, porque dice, también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Las palabras que enseña el Espíritu las acomoda sobre quién. ¿Lean ahí? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si ustedes ya estudiaron griego, creo que algunos de ustedes ya estudiaron, está en el modo, en el neutro, quiere decir, acomodando lo espiritual al hombre espiritual. Entonces, Dios recibe, ¿alguien recibe qué? Nosotros, ahí el nosotros de allí. ¿No tienen ustedes? El nosotros, no nosotros aquí en esta clase, o la iglesia, no estoy diciendo la iglesia de Corinto. Dice, nosotros, entonces ahí, ¿reciben qué? Reciben esta revelación, ¿y qué pasa con la revelación? Lo acomoda, se acomoda sobre el hombre espiritual. Entonces, ya es un proceso. ¿Alguien recibe qué? Revelación, y esto revelado, se acomoda al hombre espiritual. Es lo que quiere decir allí. Ahora, más adelante. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso ya se entiende. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Cuando dice que tenemos la mente de Cristo, ¿de qué está hablando? Quiero que piensen dentro de este contexto. Tenemos la mente de Cristo. Yo no niego que yo tenga la mente de Cristo, pero tengo la mente de Cristo en el contexto que se enseña aquí. Pregunto, ¿tendrán los miembros de la iglesia de Corintio la mente de Cristo en el contexto de que se está hablando aquí? ¿Qué constituye tener la mente de Cristo en este contexto? ¿De qué está hablando? ¿Qué habló primero? ¿Qué se reveló? Vamos a decir revelación. ¿Una revelación es algo que ya se escribió? No. Algo que nunca se ha escuchado. Algo que nunca se ha visto. Algo que nunca se ha escrito. Esa es revelación. Porque es que nuevo. Es único. Jamás nadie ha escuchado, ni visto, ni leído de estas cosas. Esa es revelación. Esa es la interpretación que dice allí el versículo 9. Ok. Lo que tenemos que saber nosotros entonces es si todo miembro de la iglesia en Corinto recibió revelación directa aquí. Podemos decir, bueno, no, porque si recibió comunicación directa, quiere decir Pablo que cuando él fue a Corinto y se bautizaron los miembros, ¿Pablo tuvo que enseñarles? No, no les enseñó nada. ¿Por qué? Porque este texto dice que nosotros, ahí los Corintos junto con Pablo, ¿qué? Recibieron la revelación. El Espíritu Santo vino y reveló todo. Pero, ¿les enseñó Pablo o no les enseñó Pablo? Bueno, si vamos más adelante, ver capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos. Ahora cambia de qué, de nosotros a vosotros, ¿verdad? No pude hablarlo, hablaros, hablaros es vosotros, hablar a vosotros en griego. Como espirituales, sino como carnales, como anillos en Cristo. Les di leche, vianda y eso, todo eso, sois carnales. Entonces, y luego comienza a hablar, hermanos, del problema de la división y todo esto. Cuando Pablo fue, entonces ahí, como dice, cuando él fue a hablarles a ellos. Primero, ¿iba con palabras de sabiduría humana? Ya dijo que no, ¿verdad? Cuando él les habló a ellos, les habló con palabras del Espíritu Santo. Si regresamos al capítulo 2, más atrás, vamos a seguir viendo el contexto ya más mediato. Versículo 1, ¿qué dice? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, ahora es vosotros. Ya hace una distinción entre quién, vosotros y nosotros. Estamos usando principios muy básicos, hermanos, ¿quién son vosotros y quién son nosotros? En este texto, versículo 1, ¿quién son vosotros? Los corintios. Cuando fui a vosotros, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. Pero no me propuse saber nada entre vosotros, los corintios, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros todavía con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas humanas, sabiduría, sino con demostración. ¿Qué se le reveló al apóstol Pablo? ¿Qué traía Pablo en su mente? ¿Cuál mente traía Pablo? ¿La de Pablo, humana, sabiduría humana, o la mente de Cristo, sabiduría divina? Ahora entendemos, cuando dice ya nosotros tenemos, no dice vosotros tenéis, nosotros tenemos, ¿verdad? La mente. Sabemos esto por lo que dice el verso 4, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder para que vuestra fe no fuera fundada sobre sabiduría humana, sino el poder de Dios. Entonces, dice el verso 6, que no hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes la conoció, ¿verdad? Porque ahora es revelada a quién? Verso 10, a nosotros. Ven, vosotros estás allá, Dios me reveló a mí qué, cosas que nadie ha oído, es un misterio, estaba oculto, Dios me lo ha revelado. Ahora, vengo, eso que el Espíritu me vino a dar a mí, vengo a acomodarlo sobre quién? Hombres espirituales. Ahora sí, la iglesia. Un texto más, noten ustedes en Efesios capítulo 3. Versículo 1, habla que es prisionero, y les pregunto si habéis oído de la administración, de la gloria, de la gracia que me fue dada para con vosotros. Dice que, ahora sí, verso 3 que dice, Pablo está dándonos a nosotros, en otra epístola, cómo es que, este, él vino a recibir lo que ojo no vio, lo que oído no oyó. Pero, ¿cómo vino eso? Por revelación. Por revelación fue declarado el misterio. Se notan que el misterio aquí es el mismo misterio de dónde? De primera con ellos, capítulo 3. Hay diferencias, ¿cuántos misterios hay? Hay uno misterio que Dios quiso revelar todo relacionado con Jesucristo y la iglesia, o el reino. Entonces, como antes, he escrito brevemente, ¿y lo que dice el verso 4? ¿Qué dice el verso 4? Todas estamos en Efesios capítulo 3, verso 4. ¿Quién es leyendo? Lo cual podéis entender. Ustedes. Entonces, si el Espíritu Santo revela la voluntad de Dios, el conocimiento, la interpretación, para interpretar textos, ¿por qué dice aquí a los de, a los miembros de la iglesia en Éfeso, de que ellos pueden, ¿qué? Leer y entender cuál sea mi conocimiento. Entonces, estamos viendo aquí, hermanos, de que la manera de interpretar, este, 1 Corintios capítulo 2, no es nomás ver allí, tenemos que ver quién son vosotros, y si hay una diferencia entre el vosotros del versículo 1, 2 y 3, y el nosotros del versículo 10, ya tenemos que nosotros aceptar lo que Pablo está hablando, ¿verdad? No podemos nosotros decir, ahí nosotros es todos los cristianos. Bueno, Pablo habla de vosotros y habla de nosotros. ¿Quién son vosotros y quién son nosotros? ¿Quién tiene la mente de Cristo? ¿Qué significa tener la mente de Cristo dentro de este contexto? ¿Qué es el misterio? ¿Qué es lo que era oculto? Si vamos a Efesios, en esa epístola y la comparamos, ¿qué es lo que vemos allí? Que la revelación vino, Las cosas del verso 10, que fueron reveladas, vinieron a venir por medio de qué? El Espíritu Santo, lo que, el Espíritu Santo conocía las cosas de Dios, el Espíritu Santo que conocía a Dios, dio ese conocimiento a nosotros los apóstoles, y los apóstoles lo declararon a los corintios y a otras iglesias, las escribieron, ¿Y qué dice a los Efesios? ¿Quieren ustedes conocer lo que se me reveló a mí, por el Espíritu Santo? Léenla y estudienla. Entonces, hermanos, en 1 Corintios, en el capítulo 2, ahí nos está hablando de que los miembros de la iglesia fueron los que recibieron el Espíritu Santo de revelación. Cuando digo el Espíritu Santo que da revelación, recibieron el Espíritu Santo, pero no fue el Espíritu Santo que reveló todas las cosas a toda la iglesia, porque entonces no necesitó Pablo haber enseñado a ellos, y todavía les siguió enseñando. ¿Les enseñó qué? Todas las pistolas de 1 Corintios y 2 Corintios son qué? Enseñanzas del apóstol Pablo. ¿Quién le reveló 1 Corintios y 2 Corintios al apóstol Pablo? ¿Quién le dijo al apóstol Pablo en 1 Corintios y 2 Corintios que dijera esas palabras? El Espíritu Santo. Estaba revelando lo que él debía de decir, lo que él debía de escribir. Cuando los hermanos en Corintios recibieron esta epístola, ¿por qué Dios no les reveló? ¿No dice ahí 1 Corintios capítulo 2 que el Espíritu Santo se le dio a nosotros la iglesia? Hay una contradicción, ¿verdad? Hay contradicción. Si hay contradicción, nosotros no puede ser la iglesia. ¿Quién son entonces ahí? Apóstoles. Ahí está la respuesta. Los apóstoles. Tengan eso en mente, hermanos, cuando hacemos exégesis. Más adelante va a ser más profundo. Pero en este punto es nomás ver a quién se está dirigiendo la carta, quién son nosotros, quién son vosotros, quién tiene la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo en este texto quiere decir que fue una persona que se le reveló cosas que nunca había escuchado. Nunca se le olvide esa definición bíblica. ¿Qué es revelación? Cosas de Dios, cosas que podemos conocer a Dios, cosas de Jesucristo, cosas del reino, cosas de la iglesia, cosas del gobierno de la iglesia, cosas del futuro, cosas que nunca se habían escuchado, siempre estuvieron ocultas, se revelaron a los apóstoles. Ellos después predicaron, enseñaron y escribieron. Y nosotros podemos también tener ese mismo, ¿qué? Conocimiento. Pero no puedo yo depender de qué, que el Espíritu Santo me va a dar a mí este conocimiento. Cuando se habla de revelación, si de una vez piensen en esto, no les voy a dar la respuesta. Si el Espíritu Santo revela a este momento a mí o a cualquier persona, se revela algo de Dios, a mí directamente, quiere decir, pregunto, que es autoridad, escritura de autoridad, o es nomás palabras humanas mías. Piensen en esto. No les voy a dar la respuesta. Más adelante vamos a estudiar esto. Si yo digo que a mí se me revela, Dios me está revelando algo, ¿qué quiere decir eso? Que es palabras de autoridad divina, o son palabras de autoridad humana. Bueno, si digo de autoridad humana, ¿qué está haciendo Dios? Estamos mandando de él, a mí, algo humano, para que hable cosas humanas. Pablo dice que nosotros no recibimos, ¿qué? Sabeduría humana. Si es sabeduría divina, son palabras de autoridad de Dios. Imagínense ustedes, si yo recibo revelación en este momento, es algo jamás oído, jamás visto, jamás escrito. Tengo que añadir lo que yo digo a lo que ya está escrito aquí. Y esas palabras que Dios me reveló son tan de autoridad como lo que está aquí, porque son de qué? Son de Dios. Si yo creo así, si yo creo así, que yo recibo revelación, esa autoridad divina, hermanos, esas palabras, lo que yo digo. Y tengo que añadirlo aquí. ¿Cuántos de ustedes se atreven a hacer eso? Añadirle la palabra de Dios. Tenemos que entonces tener cuidado de cómo definimos la palabra revelación. Por eso 1 Corintios capítulo 2, con mucho cuidado, cómo se interpreta nosotros ahí. Porque entonces, si es nosotros, y yo tengo el Espíritu Santo, ustedes tienen el Espíritu Santo, y decimos que el Espíritu Santo me va a revelar cosas, ya son más palabras de Dios que tenemos que añadir a la palabra que tenemos aquí, de los 27 y, bueno, 66 libros, ¿verdad? Que conocemos como la Biblia. Ok. Vamos a ver enseguida. Estuve viendo el caso de Juan 2. Este es un poquito más difícil, hermanos, pero no olviden quién recibió el Espíritu Santo, pero aquí tiene otro sentido. ¿Qué cosas conocen? Vamos a 1 Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2. ¿Qué es lo que conocen allí? 1 Juan capítulo 2. ¿Qué eran los versos? Versos 20 y 27. Ok. ¿Ya llegaron ahí? Muy bien. Dice, Pero nosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué es lo que...? Otra vez, hermanos, tenemos que leer antes y tenemos que leer después. ¿Qué es lo que conocen? ¿De qué está hablando Juan? No puedo nomás inventarme, ah, pues conocimiento de Dios y toda la voluntad de la iglesia. Tengo el Espíritu Santo, no necesito que nadie me enseñe. Bueno, de qué, en el contexto de Juan, ¿qué es lo que él está hablando? ¿Qué es lo que...? Y conocéis todas las cosas. Vamos a regresar al versículo, este, 19. Salieron de nosotros. ¿Quién salieron de nosotros? Tenemos que seguir, tenemos que hacer, seguir haciendo qué, hermanos? Exégesis. Un exégesis es tratar de ver a este momento ciertas palabras que yo les estoy dando. ¿Quién son nosotros? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Eran cristianos, ¿verdad? Pero no eran cristianos porque no practicaban el cristianismo. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no son todos nosotros. Ok, vamos a regresar al verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Cuál es el último tiempo? ¿A cuáles tiempos está hablando? Juan. Dice ya, ¿va a ser en el futuro los últimos tiempos o ya está hablando, ya es el último tiempo? ¿Está hablando tiempo de él? ¿Año 80? ¿O está hablando tiempo dos mil diez, dos mil doce? Tiene que ser ya. Cuando dice ya, hermanos, esa palabra ya, es ya en ese tiempo. Ok, y ya es el último tiempo y según vosotros yís que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos o van a surgir. Habías escuchado antes, pero ya, ya, ya surgieron, ya surgieron. por esto, ¿qué? ¿Qué conocen? Ok. ¿Qué doctrina, qué enseñanza ven ustedes en el verso 18? ¿Qué doctrina, qué enseñanza ven ustedes en el verso 18? Bueno, nomás díganme lo que dice ahí, no, 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 no me den otras palabras que se les viene la mente, nomás, ¿qué dice ahí? El anticristo, ¿eh? Bueno, sí, apostasía, pero nomás lo que dice el verso ahí, anticristos, anticristos ya están entre la iglesia. ¿Quién conoce eso? ¿Quién conoce eso? No, no creo que su mente esté en el siglo 20, váyanse allá porque Juan está hablando allá, ya están entre nosotros allá en el año 80 más o menos, ¿verdad? ¿Quién conoce eso? Ahí el verso 18. Ya conocemos esto, ¿verdad? Ya cono, por esto conocemos que es el último tiempo. Si seguimos nosotros, hermanos, regresando, verso 16, verso 15, no améis al mundo ni las cosas del mundo, ame al mundo y seguimos regresando, podemos darnos cuenta, hermanos, muchas enseñanzas, pero el punto es de lo del versículo 20 porque dice que pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué es lo que conocen? En este contexto, verso 18, ¿qué dice? Ya conocemos ¿qué? No, pero ¿qué conocen ahí del último tiempo? Y este conocimiento, ¿quién tiene ese conocimiento del anticristo? Nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Juan? Nosotros conocemos que ya estamos diciendo ya está el anticristo aquí, ya está el anticristo. Nosotros conocemos eso. Ahora, cuando leen esta carta, ¿quién tiene ese conocimiento? Ellos también. Dios reveló que Juan, te estoy diciendo, yo no sé cómo se lo reveló Dios, pero se lo, Dios reveló esto que nadie conocía. Dice, ya está el anticristo. ¿Y qué dice Juan? Nosotros conocemos esto. Y lo entra al verso 20, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis que es una de las cosas que conocéis. Que ya está el anticristo, hermanos. Tenemos que mantener esto dentro del contexto, pero verso 21 dice que no es escrito como como si ignoréis la verdad. ¿Por qué les escribió? ¿Cómo supieron los de la iglesia que escribió ¿cómo supieron los recibidores de la epístola primera de Juan? ¿Cómo supieron del anticristo? ¿Cómo? ¿Qué dice el verso 21? ¿Cómo supieron los recibidores de primera de Juan que había ya los anticristos entre ellos? ¿Se lo escribió? Pues que no tenemos el Espíritu Santo que nos revela todas las cosas. ¿Ven? No puede haber contradicción. ¿Qué dice? Dice vosotros tenéis que el Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. Mi pregunta es ¿cómo se conocen todas las cosas? El siguiente verso 21 dice los escribí no porque tenéis porque seáis que ignoras la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad ahora tuvo que escribir que ya está el anticristo cuando leyeron aquí que se dieron cuenta los recibidores ya está el anticristo ¿verdad? ¿Cómo supieron esa verdad? ¿Por medio lo revelado de qué? Del Espíritu Santo personas que tienen el Espíritu Santo hermanos se les revela ¿qué? hay en este entonces del 80 había personas que no tenían la unción claro que sí sabían que había un anticristo tenían ese conocimiento si no tienen la unción si no tienen el Espíritu Santo no se les puede revelar algo en este momento en tiempos modernos hay mucha gente que no tiene el Espíritu Santo no conocen la verdad del anticristo han escuchado del anticristo porque hay las nuevas y hay un derrumbe verdad tantas cosas que están viniendo así si yo quiero saber del anticristo todo lo que tengo que hacer es qué si yo tengo el Espíritu Santo todo lo que tengo que hacer es qué leer ya se reveló a Juan y a los apóstoles ya está el Espíritu Santo escriben a primera de Juan y luego ellos leen dicen que si está el Espíritu Santo ok quién es el mentiroso ahí quién es el mentiroso cómo noten ahí la pregunta en la pantalla qué es la mentira y quiénes son mentirosos estamos interpretando estamos porque es muy fácil hermanos de que yo esté bien emocionado que estamos esperando el anticristo y todo esto yo les digo que la mayoría de las iglesias están esperando el anticristo y eso es porque bueno yo no sé cada uno tiene su interpretación lo que estamos viendo aquí es lo que dijo Juan interpretar lo que dijo Juan no lo que dice el 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 predicador de cierta de ciertos programas de televisión o de la radio o de una iglesia que se pone enfrente y habla verdad de esto estamos tratando de ver qué dijo Juan interpretar qué dijo Juan si yo puedo interpretar qué dijo Juan es la mejor verdad que puedo aceptar verdad ok qué qué es la mentira ok ahí está quién es el mentiroso sino dice el que niega que Jesús es Cristo qué qué quiere decir que Jesús es Cristo qué quiere decir eso cómo el mesías los judíos estaban esperando mesías sabemos que el primer siglo dijeron ese Jesús no es mesía hoy en día la misma cosa hay algunos que siguen diciendo él no es el mesías es nomás un buen profeta un buen maestro todavía sigue hermanos esa mentira este quiénes son los mentirosos todo aquel que niega al hijo tampoco tiene el padre el que confiesa al hijo tiene también al padre los que habéis oído desde el principio permanezca lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permaneceréis en el hijo y en el padre vayan ustedes al verso 26 y dice os escrito sobre los que os engañan ok ahorita vamos a regresar ahí vayan al capítulo 4 verso 3 capítulo 4 1 Juan 4 3 dice y todo espíritu que no confiesa que jesucristo ha venido en carne no es de dios y ese es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo en el año 80 ok que son las características del anticristo ese es otro estudio pero miren ahí está para dar un estudio bueno y profundo que son las características del anticristo que serían que es el que jesús es el mesías el cristo verdad él no es el salvador del mundo no es el que esperábamos allá en las antiguas escrituras no no es además hay algunos que que dicen que niegan que jesucristo que no vino en carne entonces el anticristo hermanos tiene varias características no es mesías pero tampoco vino en que oye esa es una tremenda confusión esas son algunas características del anticristo de lo que estaban batallando allá en el primer siglo ok vamos a regresar aquí noten todavía ahí en la pantalla todavía en el caso de primer juan capítulo 2 estoy haciendo muchas preguntas de qué habla juan de convicción o cognición la la unción que enseña que enseña el espíritu santo enseña cognición o convicción saben que son cognición cognición son cosas nuevas cognición que decir valores enseñanzas cosas que cognición tiene que ver con la mente los valores las ideas las creencias todo está aquí en el área cognoscitiva del cerebro entonces la pregunta sería dentro de este contexto y viendo lo que acabamos de decir qué está tratando de decir juan en cuanto a la unción todos aquellos que tienen la unción es para convicción de lo que sabe lo que leye y estudia lo que enseñan los apóstoles o es cognición de lo que no se sabe y nunca se ha oído de qué otra vez si yo digo que aquí la unción quiere decir que voy a que juan habla de que yo voy a recibir qué voy a saber todas las cosas porque escribió y juan les dijo de estas cosas y que dice el verso 26 os he escrito sobre los que engañan que están engañando no es el mesías no vino en carne pero si tienen la unción del Espíritu Santo y conocen todas las cosas porque juan tuvo que escribirles para convencerlos ven y por eso el verso 27 pero la unción que vosotros recibís de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe que enseñar que todas las cosas de la biblia todas las cosas del reino toda la revelación que nadie sabe o enseñar que no necesita que nadie enseñe en este en este en este texto no tenéis necesidad de que nadie os enseñe que les va a enseñar así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permanecer en él de que está hablando específicamente hermanos que no tenéis vosotros necesidad que nadie les enseñe que que Jesucristo no vino en carne o que no es el Mesías no tenéis que nadie les enseñe de esto verdad cuando los apóstoles recibieron hermanos revelación que enseñaron que enseñaron de esto mismo al ser muchas cosas pero en este contexto cuando Juan escribió o enseñó verbalmente o escribió esta epístola que enseñó dígame tres cosas que enseñó una bueno si Cristo vino en carne es el Mesías porque dice que ellos ya habían recibido esto verdad y no tienen necesidad que les vuelvan a enseñar pero cuando cuando Juan dice que ellos recibieron esto que es lo que vemos aquí les enseñó que hermanos esa esa enseñanza como esas cosas son verdaderas que son verdaderas porque porque son verdaderas porque Dios reveló esas cosas a Juan y Juan se las escribió ahora la leyen ahora tienen conocimiento Cristo vino en carne Cristo es el Mesías algunos andan engañando diciendo no es el Mesías no vino en carne porque ustedes dejan que otros espíritus y más adelante capítulo 4 que dice probar vosotros a todo espíritu verdad el espíritu del mundo no puede contradecir el espíritu de Dios no debo de dejar eso lo que está escrito aquí es el espíritu del mundo o es el espíritu de Dios es el espíritu de Dios entonces esto es del espíritu santo hermanos yo tengo el espíritu santo y si yo tengo el espíritu santo voy a dejar que lo que está aquí lo voy a aceptar como está aquí si alguien dice el anticristo no ha venido y va a venir y va a salir allá en Rusia cerca de Rusia y allá por Irán ahí se va a levantar el anticristo ok yo tengo que decir pero el espíritu santo reveló a Juan esto dice que ya está que voy a aceptar espíritu del hombre o el espíritu de Dios si yo tengo el espíritu de Dios la unción voy a aceptar lo que está aquí pero si no tengo el espíritu de Dios le estoy diciendo en el 2012 se va a levantar un anticristo y ya está el anticristo al rato se va a dar a conocer y que va a pasar va a dominar todo el mundo y va a venir al margedón y todo eso está bien hermano primero dice si ese es el anticristo que voy a hacer con lo que dice aquí el hombre dice una cosa con su espíritu Juan dijo una cosa con el espíritu santo si yo tengo el espíritu de Dios digo no el espíritu santo que yo tengo me dice entonces regresando aquí a a la pregunta Juan no está hablando de cognición que saben todas las cosas porque el espíritu les reveló de otra manera porque les escribe que se cuiden de los engañadores si alguien conoce todas las cosas hay que cuidarse de los que engañan no si yo conozco toda la verdad porque Dios me dice es como Dios habló a Moisés Moisés yo soy Jehová estaba hablando con Dios oye quien va a decir a Moisés ese no era Dios oye yo sé que es Dios quien lo va a persuadir que no ve aquí no está hablando que ellos recibieron toda revelación cogniciones de Dios está hablando que estén que convictos que estén convencidos de que lo que ellos han recibido del Espíritu Santo y que ellos sujetan porque tienen el Espíritu Santo a lo que está escrito del Espíritu Santo eso es lo que deben aceptar entonces Juan habla de la convicción que estén convencidos de lo que han aprendido y ahí el contexto dice ustedes ya aprendieron todo esto lean todo el libro hermano de esto hablando no dejar lo que se le enseñó de Jesucristo permanecer en el hijo que quiere decir eso se están desviando porque hay algunos falsos ustedes tienen el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a concordar con lo que nosotros estamos escribiendo aquí esa es la convicción ok muy bien este vamos a tomar un receso como Dios nos dice